Yo tengo que decir que además lo he probado ya. En primicia, que me dijeron que no se lo dijera a nadie, que era secreto, y estoy muy de acuerdo, bueno, de acuerdo, coincido en los testimonios que han dado las otras mujeres que lo habían probado. Me parece maravilloso, porque realmente no tiene nada que ver en lo que se pueda vender en un sex shop, para entendernos, porque es otro nivel y realmente las sensaciones son las que han descrito. O sea, no son solo cosméticas, no son solo físicas, sino que realmente te conecta con una parte mucho más profunda de ti y es una abertura, yo diría, realmente energética y de conexión con una misma. O sea, me parece maravilloso y he tenido la inmensa fortuna además de probarlo. O sea, genial.